Hoy luces brillante, ya no eres el de antes, ya verás el sueño en ti Tu mente inconsciente, procesa diferente de pensar, de analizar Disipa tus miedos y no tengas desvelos En todos instantes piensas cosas brillantes Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción Un héroe más que un robot, hoy guardas secretos que aún no has descubierto Ya verás, transformarás, controlas momentos y accesas sentimientos De verdad, de realidad Disipa tus miedos y no tengas desvelos Y en todos instantes piensas cosas brillantes Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción Llevarás en tu evolución, la perfección La perfección Es tu esencia, el destino, el camino de ser genial Se lo mide a ser Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción 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 Un héroe real, no de ficción